¡Hola! ¡Qué súper estupendo día! ¡La clase de día para salir al sol y correr! ¡Y divertirse! ¡Hola, Barney! ¡Buenos días, amigos! ¿Qué están haciendo hoy? ¡Nos preparamos para la gran carrera! ¿Vas a participar? ¡Oh, claro que sí! ¡Me da mucha emoción estar en mi primera carrera! ¡Correr una carrera es un magnífico ejercicio! ¡Claro! ¡Adiós, Barney! ¡Adiós! ¡Estoy trotando! ¡Tengo que mantenerme en forma! ¿Oíste eso, hermanita? ¡Sí, BJ! ¡Barney va a correr en una carrera! ¡Creo que necesitará ayuda! ¡Necesitará un buen entrenador! ¡Necesitará dos buenos entrenadores! ¡Somos nosotros! ¡Vamos! ¡Barney, no te vayas! ¡Hola! ¡Vamos a regresar! ¡Es un montón de Barney! ¡Vaya! ¿Qué estarán pensando hacer esos niños? Bueno, no tienes nada de qué preocuparte. ¿Oíste, Barney? ¡La entrenadora Baby Bob y el entrenador BJ te ayudarán! ¡Exacto! ¡Gracias! ¡Eso es muy lindo! ¿Y exactamente cómo van a ayudarme? ¡Te ayudaremos a que estés listo para la gran carrera! ¡Por supuesto! ¡Ay, ay, ay! ¡Por favor, contrólate! ¡No tan fuerte, hermanita! ¡Disculpa, BJ! ¡Y yo soy la entrenadora, hermanita! ¡Recuerda! ¡Soy la entrenadora, hermanita! ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer para estar listo para la carrera? ¡Ay! ¡Escucharon el silbato! ¡No! ¡Antes de la carrera! ¡Necesitas calentar! ¡Y una gran manera de calentar es estirarse! ¡Ese es un gran punto, entrenador BJ!